¡Aplausos! Seguimos con la presentación del estudio Balance de la descentralización en el Ecuador en el periodo 1998 a 2016 Pico, económico y social y sus efectos en las transformaciones de la estatalidad A cargo del profesor investigador de Flaxo, Santiago Ortiz Bien, muchas gracias Quisiera en primer lugar agradecer a GIZ por esta oportunidad de poder cooperar En una reflexión de un tema que tal vez no está muy de moda en este momento Pero que a mí me parece que es absolutamente clave desde el punto de vista precisamente de lo que planteaba Gustavo De las transformaciones que ha habido en el Estado Y en ese sentido, algunas reflexiones que vamos a presentar aquí con el equipo que hemos organizado este estudio Básicamente de lo que se trata es de fundamentalmente presentarles algunas líneas de la reflexión que estamos haciendo en esta investigación Este encuentro nos va a ayudar también, igual que el que hubo el día de ayer en Cuenca A establecer algunos de los elementos también que nos pueda retroalimentar en la elaboración del estudio Un poco cuál es el enfoque que estamos realizando En segundo lugar, una rápida visión que ustedes ya conocen básicamente de lo que fue la descentralización a la Carta 90-2006 En la práctica este debate ya se ha dado y entonces vamos a pasar muy rápidamente Luego, algunas reflexiones un poco más detenidas sobre lo que significa la descentralización obligatoria O el periodo este del retorno del Estado y algunas conclusiones provisionales El enfoque básicamente que estamos trabajando es en torno a tres conceptos fundamentales Un primero es este de la doble transición, esta relación a veces de tensión, a veces de afinidad, a veces de contradicción O como decía Danilo, una relación que a veces es un poco perjudicial también entre democracia y neoliberalismo Esto es lo que nos permite de alguna manera enmarcar todo lo que fue el periodo de la descentralización a la Carta Un segundo elemento que nos parece importante es la teoría que ha planteado Michael Mann fundamentalmente del despliegue infraestructural del Estado Esta idea de lo que significa la construcción material, la construcción institucional del Estado Nos va a ayudar sobre todo a comprender el segundo periodo desde el año 2007 hasta el 2017 Y en tercer lugar, esta idea de Faletti que básicamente plantea que la descentralización no es un problema jurídico o un problema administrativo Sino que es un problema fundamentalmente político que tiene que ver con relaciones de poder entre los actores En escenarios específicos, en estados específicos, la relación en el poder de los actores Lo que van a hacer es precisamente definir uno u otro camino en la descentralización Y esto implica, no es cierto, la fase política, la fase administrativa, la fase fiscal Depende un poco de los procesos políticos que se dan en cada uno de los países En ese sentido, digamos, esta idea de Faletti que planteamos como un concepto fundamental de lo que significa este camino Implica las relaciones de poder entre actores nacionales, actores locales Que en definitiva dilucidan un poco el camino, la trayectoria y la secuencia de la descentralización Pasando, digamos, a la primera fase de nuestro estudio Bárbara había planteado ya una fase anterior De hecho, no es cierto, todo el proceso de descentralización Que hubo en la época de sustitución de importaciones del primer boom petrolero No lo vamos a tomar en cuenta Sino básicamente este segundo periodo que para nosotros inicia en el año 1990 Justamente con el diseño del programa de desarrollo municipal El PDM y algunas de las transformaciones legales que se produjo Y al mismo tiempo el tema de la ley de modernización Este es un inicio básicamente de gobiernos locales que de alguna manera estaban legitimados por las elecciones Y que luego van debilitando de alguna manera Se va debilitando el centro, el Estado Nacional Es decir, hay una relación de poder entre actores locales y Estado Nacional Y el Estado Nacional se va debilitando Y en ese proceso la iniciativa de los actores locales será clave para la definición de una descentralización Que tiene fundamentalmente un contenido fiscal También hubo un intento de descentralización administrativa Básicamente con la constitución del año 98 Pero este proceso en medio de la crisis política Genera un paso siguiente que es el paso de las autonomías políticas De la consulta de autonomías que se produjo en varias provincias de la costa Y que implicaba un paso más allá inclusive de la descentralización En ese sentido, digamos, esa relación de poder entre actores locales El Estado Nacional y los organismos internacionales que tuvieron un rol clave Especialmente al inicio del proceso Digamos, es el que define este énfasis en la descentralización de carácter fiscal Fíjense ustedes, bueno, este mapa de asignaciones De alguna manera revela que la descentralización fiscal fue básicamente El enredo fundamental sobre el cual se movieron los gobiernos locales Que básicamente implicó una demanda de recursos Esa demanda de recursos primero se expresó a través del FODESEC Y de otros fondos que hubieron Se firmaron más de 20 convenios Entre el Estado Central y varios gobiernos locales para obras específicas Se tenían todavía las organizaciones de desarrollo regional Y posteriormente apareció, digamos, los préstamos del PDM A través del Banco de Desarrollo Y finalmente en el año 96-97 se afirma con la ley del 15% Entonces, esto es básicamente lo que sucede en la década del 90 Una descentralización de corte fiscal Que de alguna manera se complementa con una descentralización administrativa Que como Horfaus, precisamente, vino de Alemania Hizo ese estudio sobre las pocas Más del 70% de los municipios No habían solicitado prácticamente competencias Y, digamos, se recibía recursos Pero no había su correspondencia En lo que significa responsabilidades de carácter administrativo Incoherencia y desequilibrio Planteaba Horfaus cuando hizo el estudio en el año 2005 Sobre los procesos de descentralización en el Ecuador Y aquí tenemos otro elemento fundamental Que es el enredo desde el punto de vista institucional Porque lo que sucede durante todo ese periodo Es que, digamos, se crean municipios Hay un crecimiento impresionante Durante el gobierno de León Férez Cordero Y también durante el gobierno de Rodrigo Borja Hay un desorden desde el punto de vista De la creación y la fragmentación institucional Que prácticamente hace inmanejable Un proceso de descentralización De carácter administrativo y de carácter político Aquí tenemos, por ejemplo, los datos Que tienen que ver con el crecimiento Del número de cantones En el periodo, como ustedes pueden ver De Férez Cordero y en el periodo de Borja Que crecen de una manera inusitada Entonces, tenemos ese proceso de fragmentación Que en definitiva nos da este cuadro Digamos así, de evaluación De lo que significó la descentralización Durante todo este periodo hasta el 2006 Que será, no es cierto, el escenario en el cual Aparece la Revolución Ciudadana y Alianza País Tenemos una rectoría estatal prácticamente ausente No es cierto, bajos niveles de autonomía No estaba resuelto el tema de una articulación institucional Había un vacío del gobierno intermedio Había procesos interesantes de legitimación política De democracia Y también había, hay que reconocer eso Toda una serie de procesos de participación ciudadana Que hicieron De los actores locales, actores importantísimos En medio de la crisis nacional Los actores sociales Los actores locales estaban Modernizando sus ciudades Teníamos la experiencia Del propio Febrez Cordero Y Neboda en Guayaquil Teníamos la experiencia de Corcho Cordero En Cuenca teníamos la experiencia Que se había dado acá primero Con Rodrigo Paz Y posteriormente con los demás alcaldes Habían experiencias en Cotacachi En Saquisilí Bueno, múltiples experiencias En Tungurahua, etcétera Que en definitiva revelan Que había un proceso de dinámicas locales En medio de esta situación Un poco caótica Un sistema de competencias Bastante incoherente Y como hemos visto Un sistema fiscal caótico Este sería, digamos así Un poco a un brochazo Lo que fue el resultado Del proceso Que se encontró la Revolución Ciudadana Aparte de la crisis política Que vivió el país en ese periodo Aparte de lo que significó La constitución De, digamos, partidos políticos Que de alguna manera Se fueron regionalizando Y representando intereses Cada vez más corporativos La crisis de confianza En la institucionalidad La caída de los tres presidentes Es precisamente parte De este escenario En que se encontró La Revolución Ciudadana Y que se fue constituyendo Justamente como una identidad Política, digamos, Que confrontaba Con el viejo régimen ¿Qué es lo que encontramos acá? A diferencia de lo que significó La secuencia que habíamos visto En el periodo anterior Aquí básicamente Enfocamos dos cuestiones Una primera Y es que la reforma fundamental Del Estado No se dio por la vía De la descentralización Sino de la desconcentración Esto es un elemento central Cuando nosotros estamos consultando Y averiguando esto Con las personas Que estuvieron responsables En la política pública En Semplades, etcétera Es impresionante Como una decisión De esta naturaleza Fue tomada ¿No es cierto? Digamos, en la cúpula del poder Básicamente Que transformó profundamente El territorio nacional Si hay una transformación Fundamental del territorio Se da precisamente A través de la desconcentración Y como vemos Con la iniciativa Del actor nacional Fundamentalmente De Alianza País En el gobierno De una alta concentración De poderes Lo que tenemos es Básicamente Una descentralización De corte administrativo Lo primero Digamos ¿Qué es lo que plantea Michael Mann? Michael Mann plantea Básicamente Un nivel de concentración Alto del poder Dentro del Ejecutivo Y dentro del Estado Nacional La correlación De fuerzas Que favoreció Alianza País Que le permitió Constituir En pocos años ¿No es cierto? Una fuerza aplastante Básicamente Desde la constituyente Y posteriormente En la segunda elección De Rafael Correa Y posteriormente En el 2013 Por supuesto ¿No es cierto? Hace que haya Una fuerza política ¿No es cierto? Predominante En el régimen político Y prácticamente Hasta el 2014 Sin oposición Más o menos importante Obviamente La constituyente Fue un escenario Fundamental Montecristi Implicó Precisamente Esta disputa Entre el nuevo régimen Y el viejo régimen Implicó En ese sentido El diseño ¿No es cierto? En la carta constitucional De un Estado activo De un Estado Que intervenía En la economía Y que intervenía También en la distribución De la riqueza Que se planteaba Inclusive Una serie de sueños Del suma causa Y etcétera ¿No es cierto? Con un cambio De régimen De desarrollo Y en ese sentido Lo que sí dejó La constitución Es el predominio Claro Del ejecutivo Y del Estado central Una concentración De poderes muy alta El control De las empresas Estratégicas Y lo que es más Y lo que es más significativo Desde el punto de vista De la descentralización Un nivel de monopolio Básicamente De la educación Y de la salud Y de más de 12 competencias Que son privativas Del Estado Que en definitiva Le dio Al gobierno central Un gran poder En lo que significa La intervención Y la gestión pública ¿No es cierto? El reclamar La rectoría Para el Estado El tema De la planificación ¿No es cierto? Y esto sumado Al gran volumen De recursos Que implicó La expansión económica Que vivimos En este segundo Boom petrolero Y que favoreció Precisamente A la construcción De infraestructura material Y a la construcción De esa institucionalidad Por lo tanto El eje central Fue este Este fue el eje central En términos De lo que significó La desconcentración La formación de zonas La formación de distritos Y la formación De circuitos Especialmente En aquellas competencias Que tenían Un alto nivel De desconcentración Y un bajo nivel De descentralización Pero a nosotros Nos interesa Cómo Digamos Del proceso anterior Y del Y del Y del La orgánico Funcional Del Estado Absolutamente Caótico A pasar Digamos A un Estado Mucho más racionalizado Mucho más modernizado ¿No es cierto? Con una estructura Un poco más clara Que fue El cambio Fundamental ¿No es cierto? Que en definitiva Hace que El Estado central Sea el que lleve La iniciativa El tema De la descentralización Fue un tema Relativamente secundario Durante estos 10 años Es más Algunas personas Que estaban invitadas A los paneles Nos preguntaban ¿Y qué descentralización? Porque Digamos En Guayaquil En Azuay Donde ahí sí Interesa Los temas De descentralización Realmente Inclusive Algunos Personales Personeros De gobiernos Locales Nos hacían Esa pregunta Bueno De todas maneras Se llevó Adelante Un proceso De descentralización Y ese proceso De descentralización Tuvo varias fases Como ustedes saben La constituyente La construcción De semplades Como semplades Fue articulando Todo este proceso La constitución Del Consejo Nacional De competencias Las transferencias Que hubieron En una cuarta fase Y digamos Esta fase De la regularización Sin mayores recursos Este fue El proceso De descentralización Que podemos ver En términos De la constitución Muy ambiciosa Desde el punto de vista De la descentralización Que estaba contando Hay 62 Digamos Repeticiones De la palabra Autonomía Y como 45 De la palabra De descentralización En la constitución Bueno ¿A dónde apuntaba Esta carta magna? Básicamente Como hemos dicho La recuperación Del Estado Central Se formuló Una propuesta Que fue una propuesta Clave Desde el punto de vista De la disputa política En Montecristi Que fue el tema De las regiones Inclusive Se llegó a proponer Marcar El mapa Ecuatoriano Con las nueve regiones Se debilitó A las provincias Porque se tenía La amenaza De las regiones Se planteó La constitución De distritos metropolitanos No es cierto Al municipio Prácticamente No se le tocó Aunque Veremos después Que sí se acotó Algunas de las competencias Se creó Este quinto nivel Que fue de las juntas Parroquiales Y se mantuvo El tema De las circunscripciones Territoriales Esto A breves rasgos De lo que significó La constitución En ese sentido Digamos Y hemos dicho Se llena el vacío Del gobierno central Con las competencias Privativas Pero ya En la realidad Y en la ejecución De lo que significa La constitución Ya encontramos Una serie de vacíos Y también Del cotado Por supuesto No se constituyen Distritos metropolitanos No hay Distritos metropolitanos No se constituyen Circunscripciones Territoriales Indígenas Esto es lo que Lo que ha pasado En estos diez años No es cierto Se debilitan Precisamente Los gas provinciales Por la amenaza Las gas provinciales Se afirman De alguna manera Los municipios Se crean Este nivel Bueno En realidad Se reconoce Porque ya venía Desde la constitución Anterior De las juntas parroquiales Se le reconoce Como nivel de gobierno Y el gran problema Que tenemos Es que no se resuelve La fragmentación Institucional Que ya se había planteado Inclusive se agrega Este quinto nivel Desde el punto De vista político Tal vez El elemento central Que podríamos señalar Es precisamente Que no se concretan Las regiones Y nosotros tenemos Que este es el problema Central Porque precisamente Sigue habiendo El mismo problema Que había No es cierto En el periodo Desarrollista En el periodo neoliberal Y es el vacío Del gobierno intermedio Sin gobierno intermedio Prácticamente No se puede No es cierto Enlazar Ese Más de mil gobiernos Locales Con el gobierno central El gobierno central Sigue siendo Digamos El elemento Nodal De toda la organización Territorial Sin que haya Gobiernos territoriales No es cierto Que puedan Organizar el territorio Que puedan Hacer ordenamiento Territorial Que puedan Planificar Que puedan Articular No es cierto Los distintos niveles De gobierno Subnacional No es cierto Y al mismo tiempo Esta que era La apuesta Para la constitución De autonomía Si ustedes ven La disputa Que se daba En Montecristi Precisamente Era sobre El concepto De autonomía Que había sido Levantado Precisamente Por las élites De Guayaquil Enfrentadas Digamos así Por la iniciativa De Alianza País Que quería Arrancar Este concepto No es cierto En una disputa Ideológica En una disputa Hegemónica Hacia Digamos Quitar esta bandera A los sectores De la derecha Que fue lograda En gran parte No es cierto Y en ese sentido Nosotros consideramos Que ese vacío Del gobierno intermedio Resulta Un elemento Nodal En lo que ha significado Estos 10 años De descentralización Se implementa Una rectoría Disciplinaria Como se planteaba En un documento De Concope Con un modelo Bastante tutelar Hay muchísimos ejemplos De cómo Se descentralizan Una serie De competencias Pero se les pide A los gobiernos Locales Que llenen Formatos Que sean Acreditados Etcétera Es decir En donde prácticamente Se pierde Los espacios De autonomía No es cierto Y hay una cierta Cooptación Un cierto paternalismo Ayer nos decía Corcho Cordero Ustedes no tienen Que exculpar A los gobiernos Locales De la responsabilidad De todo lo que ha pasado Pero de alguna manera Es cierto Los mil gobiernos Locales Recibieron una serie Recursos que les hizo Que se adapten No es cierto Al paternalismo estatal Y al rentismo Petrolero En términos Del ámbito fiscal Bueno Va a haber intervenciones Aquí mucho más Sustentadas En ese sentido De parte de especialistas Aumenta el volumen De recursos No tienen No tienen Contraprestación Competencial Aquí hay una situación Paradójica Aumentan los recursos No tienen Contraprestación Competencial Pero en un momento Determinado Cuando se hacen Las transferencias Tampoco se entregan Los recursos Adecuados para que esas Transferencias Se realicen Esto es lo que nosotros Hemos encontrado No es cierto Y al mismo tiempo Bueno El último periodo Y ya vieron ustedes Como la crisis económica Golpeó a toda la institucional Pública Inclusive a los gobiernos Locales Si aumentan Los préstamos Vía del Estado Tal vez Se resolvieron Todas esas Preasignaciones Que habían anteriormente No es cierto Pero se limita Lo que significa La cooperación internacional Aquí tienen ustedes El cuadro Que habíamos sacado No es cierto Del trabajo Que había hecho María Dolores Almeida Sobre la evolución De las transferencias De ahí pueden ver Ustedes Las relaciones Que tienen Digamos Los recursos Que fueron Transferidas En relación Con el PIB Durante todo ese Período En el tema Administrativo No es cierto Nosotros creemos Que hubo un avance Sustantivo Creo que eso Reconocen Todos los gobiernos Locales La constitución De Montecristi Racionalizó Y reorganizó El sistema Competencial No es cierto Estableció Claras reglas De juego Pero al mismo tiempo Encontramos Que hay un modelo Bastante rígido Que impide No es cierto Que los gobiernos Locales Puedan articular Relaciones De sinergia Con los gobiernos Subnacionales Pocas Relaciones Y sinergias También Entre los gobiernos Los GATS Con las entidades Desconcentradas Del Estado Creo que el CNC Ha cumplido Un rol importante También Con el plan De descentralización Con estas cuatro Fases que había Mencionado No es cierto También hay Algunas limitaciones En la labor Del CNC Que digamos No tenemos Tenemos mucho tiempo Para poder Para poder Entregar Pero los resultados De todo este Período Para ir terminando Vemos De la siguiente manera Una primera cosa El crecimiento Económico Es importantísimo Pero ese crecimiento Económico Se dio Hasta el año 2014 Sin cambio De modelo De desarrollo Y esto creo Que es muy importante Es muy importante Para señalar Uno de los vacíos Precisamente De la constitución De las regiones Porque la crítica Que hicieron Lo hizo el SEMPRADES A las propuestas De autonomía Era precisamente esto Es decir Sin cambio De modelo De desarrollo No se pueden Constituir regiones Porque todo No se puede Constituir Una institucionalidad En un modelo De desarrollo Que es absolutamente Asimétrico Y en ese sentido Digamos Las regiones Se suponen Eran regiones Equipotentes Que permitían Articular Desarrollo Productivo Desarrollo Económico Complementariedad Y institucionalidad Política Y gobiernos locales No me estoy refiriendo A la zona de planificación Me estoy refiriendo A la propuesta De gobierno Entonces Aquí hay Un primer elemento Importante Hay un mejoramiento De la equidad social Esto está Digamos Demostrado Hay todavía Vacíos En lo que significa Todo el tema De equidad territorial Creo que ese es Un problema Que todavía persiste Se mantiene Esa asimetría Y un elemento Que también Fue una promesa De Montecristi Que fue Todo ese sistema Ampuloso De participación Que en definitiva Alianza País No tuvo la voluntad De llevar adelante Fueron algunos De los resultados Que podemos Nosotros Precisar Al final De este Período De diez años ¿Cuál sería Entonces El checklist De lo que ha pasado? Estamos encontrando Que si hay rectoría estatal ¿No es cierto? Hay Digamos Sin embargo Los temas De autonomía Están debilitados ¿No es cierto? Hay un problema Persistente De fragmentación Institucional Hay un vacío De gobierno Intermedio Se ha avanzado Algunas cuestiones En términos De reforma Política Parece Que son positivos Los avances En términos De lo que significa La representación De las zonas rurales La articulación De alcaldes En el consejo Provincial Etcétera No se ha avanzado En el tema De participación Ciudadana De manera suficiente Hay una clara Definición De competencias Y una clara Definición Fiscal En las fórmulas Planteadas En ese sentido En conclusión Digamos Hay estos dos Periodos Estos dos periodos Tienen secuencias Diferentes Depende de los actores Que aquí se han manifestado Actores locales Con gran iniciativa Con un estado débil En el primer periodo Actores Un actor nacional Fuerte Con actores Locales Débiles En el segundo periodo Que da Precisamente Resultado En términos De la Decentralización Administrativa En ese sentido Nosotros lo que Encontramos Es que todavía La propuesta De descentralización No ha sido Digamos así Un proyecto Consistente De reforma estatal En el Ecuador En ninguno De los dos Periodos ¿No es cierto? Actualmente Tenemos un centro Que organiza El territorio Con reglas Claras Pero tenemos Un problema serio En términos Del vacío Del gobierno Intermedio Hay una polarización Entre cientos De gas locales Y el estado central Se mantiene En niveles De asimetría Pero consideramos Que este es un momento Interesante ¿No es cierto? El cambio de gobierno Que se está viviendo ahora ¿No es cierto? Que abre oportunidades Realmente Alianza País Tiene que reflexionar Seriamente Porque ya han habido Señales Ya hubieron señales En el 2014 Que la falta De una propuesta Y de un proyecto Claro Desde el punto de vista De la descentralización Y de las relaciones Intergubernamentales Ya le está pasando Factura Esto vimos En las elecciones Del 2014 Y habrá que ver Qué es lo que pasa En las elecciones Del 2019 Muchas gracias Seguimos con el segundo Bloque de este debate Para lo cual Cederé la palabra Al doctor Marco Córdoba Coordinador Del Departamento De Asuntos Públicos Quien moderará El diálogo Gracias 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 Buenas noches Aló Aló Buenas noches Con todos Y todas Las presentes Vamos a dar inicio Al Debate Sobre El balance De la descentralización Y perspectivas A futuro Cuyo objetivo Básicamente Es generar Una reflexión Con una serie De participantes Sobre Lo que ha significado El proceso De descentralización En la región En el Ecuador De manera más concreta Y Mirar Los resultados Un poco Pensando En cuáles son Los aprendizajes Y las recomendaciones A futuro Metodológicamente Metodológicamente Vamos a generar Una serie De preguntas Alrededor De dos momentos En un primer Momento Se va a tratar Todo el tema Político Y administrativo Y en el segundo Bloque Tendremos Un debate Sobre el eje Fiscal Y cuál ha sido El aporte De la cooperación Internacional A estos procesos De descentralización En la región Vamos a tener Expertos Y también Algunas personas Involucradas Directamente En los procesos De tal manera Que va a existir Un diálogo Una reflexión Interesante Transversal Sobre la dimensión Política Administrativa Y fiscal Pero también En la medida En que contamos Con panelistas De Perú Ecuador Y Bolivia También Podríamos Desarrollar Un ejercicio Comparativo Dentro de lo que Ha significado Al menos La región Andina También Se abrirá Un espacio De preguntas Desde el público Para ser respondidas Por los panelistas Quiero recordar Dentro de esta Metodología A los panelistas Que hay un tiempo Límite De tres minutos Para responder Cada una De las preguntas Lo cual Se va a agradecer En términos De poder cumplir Con los tiempos Establecidos En ese sentido Vamos a dar inicio A este primer eje Denominado Político Y Administrativo Cuyos panelistas Son Cecilia Chacón Diego Chávez Y Alexandra Pérez Salazar A quienes Invito A pasar A la mesa Por favor Cecilia A mi izquierda Nos acompaña Cecilia Chacón Ella es comunicadora Social Tiene estudios De posgrado En gerencia Pública Y en desarrollo Territorial Ha participado En algunas actividades Del servicio Público Y también A partir del año 2014 Es la vice Prefecta De la provincia Del Tunguragua Combinando También Con algunas Actividades De docencia En posgrado Diego Chávez En el otro extremo No sé si Diego Por favor Ya lo escuchamos En la charla Anterior Él es Politólogo Con algunos Posgrados En descentralización Gestión pública Y derecho Constitucional Actualmente Servidor público Ocupando el cargo De director De desarrollo Legislativo Y competencial En el servicio Estatal De autonomías En Bolivia Y también Nos acompaña Alexandra Pérez Quien tiene un Máster en Economía Con énfasis En temas De descentralización Y desarrollo Local Y actualmente Se desempeña Como gerente De la empresa Trollebus En Ecuador Simplemente Para contextualizar Lo que va a significar El debate De este eje Político Y administrativo Tener en cuenta Que el proceso De descentralización En su dimensión Política La descentralización Política Ha significado O ha sido Consustancial A los procesos De democratización Que América Latina Viene desarrollando Desde la denominada Tercera ola A finales de los 70 A comienzos De los 80 Pero como ya se había Señalado Con algunos antecedentes Desde la década De los 60 Y sobre todo Ha significado En esta primera fase Una redistribución Del poder Hacia instancias Subnacionales Y Una mayor competencia Para la toma De decisiones De municipios Y de gobiernos Regionales En ese sentido La descentralización O el eje Político Y administrativo Tiene dos dimensiones Fundamentales Por un lado Lo que significa En sí mismo La autonomía Dentro de un Estado Unitario Como hemos visto En el caso De países Como Bolivia Y el mismo Ecuador Eso se vuelve Sensible En términos Por ejemplo De cómo incorporar Una serie De territorios Indígenas U otras Circunstancias Y por otra parte Todo el tema Político Todo el tema De la autonomía Política Pasa por una Cuestión normativa Por la facultad Normativa Que está expresada O que se ha venido Desarrollando En algunas Constituciones Y ha decantado En el caso Concreto Por ejemplo En el Cotade En donde Su artículo 5 Precisamente Plantea La necesidad O la capacidad Del derecho Que tienen Los gobiernos Subnacionales Para Regirse Mediante Normas Propias En ese sentido Todo el tema De la autonomía Política Se transforma O se puede Operativizar A partir De una Autonomía Administrativa Que está Definida Básicamente Por todo Este conjunto De capacidades Que desarrollan O que les permite Desarrollar Este marco Normativo Y sobre todo De las transferencias De competencias En términos De un modelo De gestión Específico En ese sentido Vamos A generar En primera instancia Un par De preguntas A Cecilia Y a Diego Para Poder Debatir Digo Alrededor De las experiencias De cada uno De los casos Iniciamos Con Cecilia Chacón Con una Pregunta Direccionada En el sentido De ¿Cuáles Son Consideras Que son Los avances O dificultades Que han tenido Los gobiernos Autónomos Descentralizados Para ejercer Su autonomía Política? Buenas tardes Buenas noches A cada uno De ustedes Quizás Tengo la suerte La oportunidad Y Quizás La trayectoria De haber Participado Como Protagonista De estos dos Momentos A los cuales También Santiago Ha hecho referencia Del modelo De descentralización A la carta Como este modelo Descentralizador Formé Parte De la Secretaría Técnica De Descentralización Del Sistema De Salud Del Cantón Cotacachi Y Ahora Como parte De Un gobierno Provincial El gobierno Provincial De Tunguragua Y cuyo Prefecto También es Miembro Y representante De los gobiernos Provinciales En el Consejo Nacional De competencias Justo Para mirar Estos niveles Y canales De descentralización Y quiero Decirles Que tanto En el uno Como en el otro Se han trasladado Algunas Taras Burocráticas Que no Se han perdido Y entre estos Desafíos Que se pueden nombrar Está uno En que el centro Quiere ser siempre El centro Y no hay La voluntad Política Para descentralizar Realmente Cuando uno Dice Si la descentralización Quiere ser un medio Yo diría Yo diría que Yo diría que Además de ello Es necesario Volver a leer La Constitución Y decir que La descentralización Se la define Como parte Del modelo De gestión De desarrollo Y modelo Económico Social También del Estado Del Estado Ecuatoriano De un Estado Unitario Dice Descentralizador Segundo Creería que El siguiente desafío Que plantea El marco Descentralizador Como tara Y vicio Que también Se involucra Ahí mismo Es que No hay La decisión De los Mandos Medios De definir Y de soltar El poder Tercero Otro tercer Desafío Es pensar Que las provincias No tienen Capacidades Ni intelectuales Ni técnicas Ni pragmáticas Para asentar La descentralización Y creería Que también Hay otro desafío Que es también Una tara Política Social También Que está sentada En los gobiernos Intermedios Como son los gobiernos Provinciales En que Las autoridades Piensan que La descentralización Es igual a recursos Y que La descentralización No está Más allá De la entrega De esta capacidad Rentaria Que se debe Traducir en obras Más grave error Que ese no puede Haber No se ha comprendido Que la descentralización Es realmente También un ejercicio De asimilar El querer Ser gobierno Y les voy a dar Un ejemplo Que pasó Hace muy poco Que ustedes deben Tener conocimiento Ocho gobiernos Provinciales Solicitaron El amparo Constitucional Para que no Se les entregue La competencia De ambiente Y este amparo Constitucional Sigue vigente No es que Desapare Vigente Y el criterio Fundamental Es que se aduce Es que no hay Plata Entonces como no Hay recursos Yo no ejerzo La competencia Pero claro Del otro lado Hay un ministro Que dice Ojalá Que bueno Que sigan Haciendo Nuevas Nuevos Amparos Constitucionales Porque realmente Con esos amparos Constitucionales Los están guardando En una carpetita Para decir Miren Están comprobando Los gobiernos Provinciales Que ellos son Incapaces De llevar Un sistema Decentralizador Y autonómico Y en ese sentido Creería yo Finalmente Que realmente Si no hay Una mirada Interna Autocrítica De que ser gobierno Implica Asumir otro tipo De niveles De la planificación De la coordinación De la concurrencia No vamos Realmente A asumir Este reto Fundamental Como desafío En querer Ser descentralizados Y autonómicos Porque no hay Capacidades Y voluntad Política De los dos lados Interesante Entender Digamos Esta idea De voluntad Política De lado Y lado No solamente Desde el Estado Sino también De quienes Van a generar Esta autonomía En esa misma línea Le preguntamos A Diego Sobre la experiencia Boliviana Que ya nos la Explicaste Pero puesta Digamos En el contexto De esta comparación Bueno En el caso Boliviano Es muy similar A las exposiciones Y a lo que acaba De señalar La compañera En este sentido Primero ¿Cuáles son Los elementos Que nos llevan A pensar La autonomía Hoy en Bolivia Es principalmente La generación De capacidades Institucionales Esto ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad Existen gobiernos Autónomos Que tienen Mucha posibilidad De desplegar El ejercicio De competencias Bueno En primer lugar Allí hacer Una aclaración En el caso Boliviano Existe una Hay una división Entre asignación De competencias Y ejercicio De competencias ¿Esto qué quiere decir? Que la asignación En el caso Boliviano Es simétrica Para todos Los niveles De gobierno A diferencia Del ejercicio Porque el ejercicio Se rige Bajo el principio De gradualidad Entonces Por lo tanto Si yo soy Gobierno Autónomo Departamental Por ejemplo Y tengo 36 Competencias Tal vez voy a En mis primeros años Ejercer Diez De estas competencias Y más adelante Voy a ejercer Otras dos Pero yo tengo Las mismas competencias Que tiene el otro Gobierno Autónomo Departamental Que está Limitando Conmigo Ese es un primer Elemento Y esto ha sido Necesario aclararlo Y lo ha aclarado El Tribunal Constitucional Porque se entendía De que la distribución De competencias Obligaba a ejercer Todas al mismo Tiempo Entonces el Tribunal Lo que ha señalado Es no Pueden ejercer Paulatinamente Pero todos Tienen exactamente Lo mismo ¿Cuál es el problema De que todos Tengan lo mismo? En primer lugar Que no todos Tienen las mismas Capacidades En primer lugar Institucionales En segundo lugar Económico Financieras Porque como les comentaba Existen gobiernos Municipales Realmente que no tienen Ni siquiera Para pagar El salario básico O el salario mínimo De las autoridades Que trabajan En ese gobierno Autónomo Entonces más aún No pueden tener Un equipo técnico Que pueda apoyar El ejercicio De las competencias Entonces ese es Un elemento clave Que creemos nosotros Y un segundo elemento Que también lo planteaba Dentro de la exposición Es la necesidad De hacer comprender Tanto a equipos técnicos Autoridades Del nivel central Del estado Como a la sociedad En su conjunto La idea De que estamos En un modelo autonómico Porque hoy Aún no se comprende Esta lógica Es decir El nivel central Del estado Todavía piensa Que al ser Nivel nacional Puede darle Órdenes A las autonomías Y este es un problema Porque tenemos Una cláusula Por ejemplo A manera de ejemplo Una cláusula residual Que dice Todas aquellas competencias Que no estén En la constitución Son exclusivas Del nivel central Del estado Nuestra ley Marco Señala que Pero el nivel central Del estado También puede asignar A otros niveles De gobierno Y lo que está haciendo El nivel central Del estado Por esta ambigüedad En la distribución De competencias Es decir No, a mí no me han dado Por ejemplo Deporte Es una competencia Que se ha otorgado Se ha asignado A los gobiernos autónomos Y el nivel central Del estado Ha sacado una ley Del deporte Donde dice Bueno, es que a mí No me han asignado Entonces, como no me han asignado A mí Utilizo la cláusula residual Me genero la competencia Pero al mismo tiempo Le doy órdenes A las autonomías Para que hagan cosas En el marco De la competencia Entonces Eso es algo elemental Yo creo que Capacidades institucionales Fortalecimiento Desde una perspectiva fiscal Y un tercer elemento Es la generación De una comprensión Del modelo autonómico Como tal Perfecto Un poco para Complementar Para profundizar Esta primera aproximación A lo que ha sido Ya la autonomía política O la construcción De la autonomía política En los dos países La pregunta sería ¿Cómo se ha fortalecido O cómo fortaleció Esta descentralización política A los distintos niveles De gobierno A los distintos niveles Territoriales Y en esa medida Mirar Si han existido Las capacidades De políticas Para diseñar Y desarrollar Proyectos De desarrollo Territorial No Todavía Seguimos Con Cecilia Creo que hay capacidades Territoriales En las cuales Realmente El ejemplo De Tunguragua Ahí es importante Porque uno De los elementos Quizás mejor Aprovechados Por esta provincia Es el criterio De la concurrencia Hemos aprovechado Hemos aprovechado Este elemento Que nos da El COTAD Con la finalidad No solamente De ampliar Cobertura De ampliar Servicios Sino también De ampliar Una democratización Del poder Porque la concurrencia Facilita enormemente La asignación De una renta Más equitativa Por territorios Más pequeños Desde la parroquia El cantón Hacia el gobierno Intermedio Pero también El gobierno Intermedio Como interlocutor Del Estado Central Y esa creación De capacidades Territoriales Internas También facilita Por ejemplo Que juntemos Los pocos Presupuestos Que tenemos En función De un elemento Fundamental Mayor calidad De servicios En la prestación De condiciones De salud De infraestructura Pero también Capacidades De talento Humano Otro de los elementos Que promueven Estos proyectos De desarrollo Implica también Que tanto La descentralización Como la autonomía Se vean promovidas Por elementos De liderazgo De las autoridades Es decir Promovemos Que realmente Exista Un ejercicio Fundamental De compartir El poder Y no Más bien De llevarnos Los protagonismos Algo que nosotros Vemos Desde la centralidad Hay mucho Protagonismo Por mirar Que la burocracia Sea quien se lleve Los laureles Es decir Si Quito lo hace Si la subsecretaría Si el programa Del gobierno Lo hace Ahí está bien hecho Entonces El resto de capacidades Se ven subordinadas Un caso Un ejemplo De ello El Congope Realizó Conversatorios Con subsecretarios Y ministros Entre los meses De marzo Agosto Septiembre Y octubre Que se trataban Exactamente Sobre cómo Mejorar Los niveles De coordinación En las competencias Y nos dimos cuenta Todos los prefectos Se quejan Por ejemplo Que hay un programa De gobierno Del MAGAP Que entrega Uria gratuita Tanto en la costa O en la sierra Los gobiernos provinciales Hacen exactamente Lo mismo Los gobiernos provinciales Todos tienen Veterinarias Clínicas móviles De veterinaria El gobierno nacional En el MAGAP Tiene el mismo programa El MAGAP Crea el programa Hombro a hombro Para generar Información estadística Pregunten ustedes ¿Dónde está La información estadística Del MAGAP? Actualizada No hay Y exactamente Esa misma información Productiva De desarrollo De gestión Tienen todos Los gobiernos Provinciales Pero como no lo ha hecho El MAGAP No es válida Y por lo tanto No puede ser Parte de las Fórmulas de revisión Para lo que significa El modelo de equidad Territorial Y no son parte De la revisión Para revisar Las resoluciones Del Consejo Nacional De competencias Porque esa era Obligación del MAGAP Entonces Estas capacidades Territoriales Están Fundamentadas Por decisiones Y voluntades Políticas La pregunta es ¿Cómo logramos Que esta misma Voluntad Política Territorial Sea coherente Con la voluntad Política De los mandos Medios De los ministerios Y digo de los ministerios Porque cuando hemos Conversado con el Presidente de la República Él ha dado Órdenes directas De descentralización Y las órdenes directas Se han convertido En tres meses En seis meses En un año Cuatro años Cinco años Diez años Y no hay Un marco De descentralizador Real Y ni Autonómico Gracias ¿Cómo Contextualizarías Para el caso Boliviano Esta Influencia Este Fortalecimiento De la descentralización Política En diferentes niveles En función De las capacidades Bueno En primer lugar En Bolivia Tenemos la descentralización Política Como Que contiene Dos elementos Centrales En primer lugar La posibilidad De elegir directamente A tus autoridades La segunda De crear Diferentes sistemas Normativos Si se quiere En ambos elementos Nosotros creemos Que ha habido Un avance Importante ¿En qué sentido? En el sentido De la elección Directa De autoridades La posibilidad De que cada Nivel de gobierno Y los gobiernos Que conforman Estos niveles De gobierno Tengan esta Posibilidad En primer lugar De tener Su propia Composición De autoridades Políticas Por ejemplo Tenemos un gobierno Departamental Que tiene 45 asambleístas En una asamblea Legislativa Pero tenemos otro Que tiene apenas Once Es decir Cada uno Con sus particularidades Y dependiendo También de su Distribución En cuanto a unidades Territoriales Tenemos autonomías Indígenas Que eligen Bajo normas Y procedimientos Propios Es decir Por ejemplo Se reúnen En una asamblea Y deciden Quienes van a ser Sus autoridades 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 rotativas Autoridades rotativas Por ejemplo Solo están Tres años Y los siguientes Tres años Tiene que ser Otra autoridad Autonomía regional Es que también Bueno La autonomía regional Del Gran Chaco Que también Hace poco Ha elegido Hace menos de un mes Ha elegido A sus nuevas Autoridades regionales Que por ejemplo Son tres Para un solo Gobierno Los gobiernos Municipales Si tienen un poco Más acotado La posibilidad De determinar Su composición Porque la composición Está establecida Dependiendo del Número de habitantes Que tiene cada municipio Por ejemplo Los municipios pequeños Solo tienen Once concejales Perdón Cinco concejales Y los más grandes Tienen once concejales Entonces Ahí sí hay Cierto límite En el caso De las autonomías Municipales Pero lo demás Está totalmente abierto La forma de elección También Es decir En las autonomías Municipales Regionales Departamentales Se elige bajo El modelo tradicional Pero las autonomías Indígenas Se elige bajo Normas y procedimientos Propios Que eso es una Novedad No en el sentido De que no sea Ya practicado antes Sino en el sentido De que se formaliza La forma esta En la cual Se eligen autoridades Y los sistemas Normativos Más aún Porque el modelo Autonómico boliviano Ha implicado Como dicen Algunos autores Que escriben Al respecto Es una ruptura Del monopolio Legislativo Y normativo En general Que tenía el Estado Es decir Antes Solo el nivel Central del Estado Podía emitir Legislación Reglamentación De alcance nacional Los gobiernos Municipales O ordenanzas Municipales Que no tenían El alcance De una ley Y hoy tenemos En los gobiernos Autónomos Aproximadamente Unas 8 mil Leyes ya Subnacionales En Bolivia Reglamentos Aún más Y que por lo tanto Han implicado Una novedad En el sistema Normativo Sin duda Una complejidad Pero creo Pero creo que El proceso Sin complejidad Y sin darle Estos rasgos Característicos No tendría Por qué Llamarse Autonómico Y en esa misma Línea Ya que has Señalado La problemática De las circunscripciones Territoriales Indígenas Que conjuntamente Con la figura De las regiones Fueron Algunos de los elementos Que se incorporaron En las constituciones Para Fomentar La autonomía Política ¿Cuál crees Que en el caso Boliviano Ha sido como El reto Y las perspectivas Para consolidar Digamos Algo lo mencionaste En tu presentación Creo que El principal reto Está en Hacer entender Al Por denominarlo De alguna forma Al modelo tradicional En la cual Se ejercía La administración Pública Que estamos En un modelo Distinto Ese es el principal Reto Es decir Por ejemplo Solo Para comentar En el caso De la autonomía Indígena De Charagua En Santa Cruz Todo el proceso Administrativo Para que entre En vigencia Ha tenido Muchos obstáculos De técnicos Por ejemplo Algunos ministerios Del nivel central Del estado Hasta de bancos Que no entendían La lógica De una autonomía Indígena Y decían No Es que una cuenta Fiscal Una cuenta corriente No puede tener Seis firmas No es posible Que tengamos una cuenta Donde seis personas Puedan sacar Recursos Pero precisamente Eso es lo que Tenemos que hacer Es decir Adecuar La estructura Del estado A esta forma En la cual Se ejerce La autonomía Indígena En este caso Entonces Ese es el principal Reto Desde mi punto De vista Y también Hay un reto Que ya es más De estudio sociológico Que es algo Que no comprendo Mucho Pero por ejemplo Hay muchas autonomías Indígenas Donde existe Una tensión Es decir Hay muchas naciones Y pueblos indígenas Originarios Y campesinos En cuyos territorios Hay una tensión Una tensión Entre transitar A la autonomía Que implica Seguir bajo Ciertas normas Procedimientos propios Su forma de ejercicio De la administración Pública Pero también Novedades Que irían en contra De la tradición Me explico En un territorio En el caso de Oruro No se ha accedido A la autonomía indígena Porque las autoridades Originarias Han hecho campaña Por el no Para que no exista Autonomía indígena Porque decía Si nosotros Vamos a permitir La autonomía indígena Lo que estamos provocando En primer lugar Es la posibilidad Porque se mantiene Esto mucho De que mujeres También puedan acceder A ser autoridades Y esa no es la lógica Tradicional En algunas comunidades O que jóvenes Quieran ser parte De las autoridades Entonces En este caso de Oruro Por ejemplo Los jóvenes Había la posibilidad De que un joven Llegue a ser autoridad indígena Si es que se seguía Un procedimiento específico Pero por eso votaron Por el no Es decir Esta es una tensión Más entre Seguir con lo tradicional Sin necesidad De ser autonomía indígena O avanzar A ser autonomía indígena Pero abrir estos espacios Para que puedas Cambiar la lógica Pero principalmente Está el reto en eso De que el Estado Se adecue A las características De la autonomía indígena Y que no sean Las comunidades indígenas Quienes tienen que adecuarse Al modelo tradicional De administración pública Muchas gracias Y tu lectura Digamos Sobre la experiencia ecuatoriana Sobre Lo que enfrentaría La regionalización Y la estructuración De estas Circunscripciones Territoriales Especiales La indígena Especialmente En el contexto actual Otro ejemplo En Tungurahua Tenemos cuatro pueblos De debidamente Y altamente Definidos Pueblos Salazaca Chibuleo Tomabela Y quizá pinches Justo con Alexandra Conversábamos Ninguno de ellos Han reclamado Ser O que el Estado Les evidencie Su derecho A la circunscripción Territorial Ninguno de los cuatro pueblos Porque Hay dos elementos Fundamentales Que quizás Matan Deliberadamente Esta buena Y sana intención De la Constitución Número uno Que si realmente Nació De las propias Nacionalidades Y pueblos del Ecuador Esta intención De tener Circunscripciones Territoriales Porque no la han Reclamado ninguno Ninguno La ha reclamado Ni los pueblos De la sierra Ni peor En la Amazonía Que son mucho más Evidentes En función De su territorio La segunda cosa Es que cuando Se define El proyecto De límites Territoriales En el Ecuador Que todavía Ya en este momento Me imagino Que está En el proyecto Final Y que Quedaba ya Más bien Al veto Del presidente De la República Algunos límites Por definir Termina Por enterrar La intención De circunscripción Territorial O la definición Identitaria De Identitaria Indígenas En función De territorio ¿Por qué? Porque se traduce Ya con particularidad Incluso Los límites Parroquiales Y una Circunscripción Indígena Va más allá De los límites De la parroquia Del cantón Y de la provincia Y nuestra ley Nuestra constitución Más bien Define Que A la visibilización Y a la constatación De una circunscripción Territorial Deben suspenderse Los otros elementos Territoriales Para que no se Superpongan Esto significa Que si una Salazaca Está en tres parroquias El pueblo Salazaca Está en tres parroquias Esas tres parroquias Deben darse De baja Para que la circunscripción Territorial Sea evidenciada Territorialmente Y esté Legitimada ¿Qué pasa si El pueblo Shuar Define Su circunscripción Territorial Y dice Yo me Sabe que yo estoy En Pastaz Estoy en Zamora Estoy Más arribita En Orellana ¿Dónde está La circunscripción Territorial Que es intangible Para ellos? Debería llevarse Las tres provincias Por lo tanto A pesar De que está Definida La circunscripción Territorial Yo insisto Ningún pueblo La ha reclamado Ni como elemento De adquisición O de motivación Para tener recursos Ni como lucha política Ni como lucha identitaria Ni como objetivo Ni como medio Para generar mayor Visibilización identitaria O crear circuitos De interculturalidad O circuitos económicos O circuitos de economía Popular y solidaria Entonces Creería yo Que ya ese elemento En la Constitución Tendría que ser revisado No sé qué tiempo Más le van a dar En la Constitución Está indefinida A ver si es que Algún pueblo Lo toma Como un elemento De lucha Pero creo que el pueblo Los movimientos indígenas Están en otra pelea Ahora Están en otro momento Histórico Quizás después Lo revisen Lo reclamen Pero luego Del proyecto De ley Que se defina Los límites Territoriales Parroquias Gobiernos municipales Y provinciales Difícilmente Las mismas parroquias O presidentes parroquiales Que también son También indígenas Quieran también Que se superponga Otro tipo De instancia territorial Con los mismos Poderes y fuerza Territorial Que tiene una parroquia Un cantón Y un gobierno provincial Muchas gracias Cecilia Bueno Ha sido interesante Mirar brevemente Esta construcción De la autonomía política Como el momento A partir del cual Se empieza A estructurar Un proceso De descentralización Que es complejo En tanto Hay una serie De relaciones De poder Atravesadas Y ya lo vamos A profundizar Más adelante En distintos niveles Pero interesa ahora Quizás indagar Con Alexandra Pérez De qué manera Toda esta construcción De estructuración De una autonomía política Se ve ya reflejada En unas competencias Concretas Y unos procesos De acción pública Sea políticas O gestión Local De manera concreta Entonces Voy a hacerte Dos preguntas Y alrededor De eso Podemos debatir Una primera pregunta Iría direccionada A entender Hasta qué punto El modelo De descentralización Establecido En la constitución Y concretamente Ya en el COTAD Ha permitido Un reparto Competencial Coordinado Entre diferentes niveles De gobierno Bueno Yo quisiera Empezar Comentando Algo Que mencionó Bárbara En su intervención Inicial Que evidentemente La descentralización Nunca podría ser tomada Como un fin En sí mismo Es decir Desde la perspectiva De la ciudadanía Yo como ciudadana Como mujer Como madre Evidentemente A mí No me importa Cuál es el nivel De gobierno Que me presta Un servicio Lo que a mí Me interesa Es que Tenga la oportunidad Que tenga el acceso Que tenga la calidad En los servicios Y evidentemente Me interesa Participar En la planificación De ese servicio Y ser parte Del monitoreo De la evaluación De ese servicio Entonces En esa línea También Desde la perspectiva Netamente Del Estado Como regulador Como generador De políticas Públicas Estado En cualquier Nivel de gobierno Lo que debe hacer Es garantizar El acceso A servicios De calidad Con la oportunidad De vida Para la ciudadanía Entonces Un poco La descentralización Debería servir Como un medio Que garantice La buena Una calidad En la prestación De los servicios Fundamentalmente Tomando Como una Política Pública Y si El nivel De cercanía Que existe Entre los ciudadanos Con los distintos niveles Los más cercanos Niveles De gobierno Para poder Definir Fundamentalmente Sus necesidades Y poder Y poder Involucrarles En esa Participación Activa Y el otro Tema Que tiene que ver Con las políticas Públicas Y ahí Un poco En la línea De lo que Comentaba Cecilia Evidentemente La descentralización Tiene una Redistribución Del poder Y eso Quiere decir Que a nivel De la generación De políticas Públicas Hay mucha Complicación En soltar Ese poder A los otros Niveles De gobierno Entonces En esa Línea Yo creo Que En los Treinta Años Que tenemos De recorrido De este Proceso Largo Complicado Difícil En donde Claramente Hemos pasado Por estas Dos etapas Marcadas En donde Creo Que el Tema Común Siempre Es No sólo La generación De políticas Públicas Sino Fundamentalmente Las implicaciones De la voluntad Política En ambos Momentos En un primer Momento Tal vez Un poco Incluso Tortuoso Con Con esta Descentralización A medida O a la Carta En donde Era voluntaria Para los Gobiernos Subnacionales Y obligatoria Para el Gobierno Central En donde De alguna Manera Maniataba Al Gobierno Central Para poder Generar Políticas Públicas Que permitan Sortar Y redistribuir Ese poder Para acercar Los servicios A las necesidades De la ciudadanía Y en este Segundo momento Ya con A raíz De la Constitución Del 2008 Con una Descentralización Obligatoria En donde Hay una Clara Definición Y yo creo Que ha habido Mucho avance En la En la Definición De las Competencias Por niveles De gobierno El costeo De esas Competencias Pero en la Práctica Seguimos Dependiendo De una Voluntad Política En donde En la Práctica Vemos Que el Modelo Que está Plasmado En la Constitución Y en el COTAD La Política Pública Que ha Generado En términos Prácticos Irreales Es un Ejercicio De Desconcentración Y no De Descentralización Entonces Siempre Al final Del día Creo Que el Balance Y el Gran Reto Es Cómo Generamos Políticas Públicas Que permitan La Puesta En marcha Y el Ejercicio De la Participación Ciudadana En función De las Necesidades De la Ciudadanía Para la Implementación De un Ejercicio Que permita Mejorar La Calidad Y ampliar La Cobertura De los Servicios Que se Refleje En una Clara Voluntad Política Es decir Tú planteas Que este Reparto Competencial Ha estado Básicamente Habilitado Vía Desconcentración Y en esa Medida Esta Desconcentración Ha Permitido Instrumentar Ya de Manera Concreta Según Tu criterio Algún Tipo Ya de Política Pública O Servicios Prestación De Servicios Ya decía Santiago En la Presentación Del libro Y yo Coincido Totalmente Con él Yo Pienso Que Fundamentalmente En estos Diez Últimos Años Lo que Hemos Es Recuperado La Institucionalidad Del Estado A través Del Gobierno Central Una Institucionalidad Que Claramente Se Perdió A través De Los Distintos Momentos De Crisis Política Se Deslegitimó Mucho El Gobierno Como En su Conjunto Y se Fortaleció En ese Primer Periodo Mucho La Capacidad De Los Gobiernos Descentralizados Sin Sin embargo En estos Últimos Diez Años Lo que Hemos Visto Es Una Muy Fuerte Presencia Del Gobierno En el Territorio A través De La Desconcentración De Los Servicios Públicos Que Están Establecidos Fundamentalmente En el COTA Como Facultades Y Competencias Exclusivas Del Gobierno Central Entonces Ha habido Una Gran Mejoría En Cuanto A Ampliar La Cobertura De Muchos Servicios Ha habido Una Mejoría En el Tema De La Construcción De Infraestructura Yo Creo Que Se Ha Quitado Un Poco La Autonomía De Los Gobiernos De Los GATS Y Ha habido Una Clara Demostración De Un Ejercicio De Desconcentración En El Territorio Eso A veces También Puede Generar Cierto Tipo De Superposición Y Algo Lo Señalabas Y Quisiera Recuperar Con Cecilia Lo Que Sería La Última Pregunta Para Este Primer Panel Sobre Cuáles Serían Los Problemas Los Retos Alrededor De La Coordinación Multinivel En La Transferencia Y Ejecución De Estas Competencias Creo Que Los Retos Fundamentalmente Están En La Capacidad De Comprender Que Los Territorios Más Allá De Quito De Guayaquil Y De Cuenca Tenemos Capacidades Propias Autonómicas En Capacidad De Decidir Y Administrar Bien Los Territorios Otro De Los Retos Que Hablan Del Multinivel Es Comprender Que No Nos Estamos Peleando Ni Entre Parroquias Ni Entre Municipios Ni Entre Gobiernos Provinciales Cuando 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 Piensa En Un Gobierno Provincial Y En Un Gobierno Municipal Que Por Necesidades Tienen Que Aliarse Yo Me Voy A Loja Y Pienso En El ejercicio Chato Castillo No Le Firma Un Conveño A Rafael Ávila Ni Por Muerte De Un Judío No Le Firma Y Por Ejemplo El Caso De La Firma Del Conveño Para Que Cobre Lo Que Se Llamaría El Pago O Tributo Por Rehabilitación Vial Que Es Sencillísimo Quien No Cobra El Municipio Porque Ya Tiene La Competencia De Tránsito Para Que Sirve Este Requisito Para Que También Los Gobiernos Provinciales Respaldemos Esto Como Un Ejercicio De Garantía Ante El Banco De Vialidad No Le Firma Un Un Documento Al Rafael Dávila Chato Castillo Para Que Le Va A Firmar Le Va A Dar Gusto Al Prefecto Que Se Luzca El Prefecto Y Yo Como Así Le Firmo Entonces Creería Que El Reto Fundamental De Los Propósitos Y De Las Coordinaciones Multinivel Es Entrar A Pensar Que En El Territorio Debe Haber Autoridades Que Piensan En Territorio Y No En Lucimientos Personales Otra De Las Rupturas Evidentemente Está En Que La Descentralización Sea Efectiva En Tanto Y Cuanto Haya Un Ejercicio Coherente Entre Voluntad Política Entre Comprensión De La Descentralización Y Entre Comprensión Real De Lo Que Implica La Descentralización Del Poder Para Que Los Mandos Medios Insisto En Los Mandos Medios Generan Una Altísima Burocracia Y Requisitos Que Ni Siquiera Los Ministerios Cumplen Nuevamente El Ejemplo Ministerio Del Ambiente Requisitos Para Acreditarnos Como Autoridad En La Autoridad Ambiental Que Tengamos Laboratorios Los Convenios Yo Les Pregunto A Los Señores Del MAE Si Ellos Tenían Todo Eso Al Momento Que Ejercían La Competencia O El Ejercicio De Autoridad Ocho Ocho Ciudadanos Haciendo Todo Lo Que Se Debe Hacer En Los Requisitos Que Nos Piden Nada Pero Como La Provincia Tiene Que Pedir La Autoridad Ambiental Al Ente Rentor Entonces Pongamos Un montón De Requisitos A Ver Si Es Que Pueden Completar Uno Que El Gobierno Central No Ha Hecho Segundo Quieren Descentralizar Los Huesos Es 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 decir Los Problemas Que No Pueden Resolver En El Nivel Central Quieren Descentralizar A Las Provincias Cuando El Elemento Fundamental Del Reto De Trabajo Multinivel Y Del Ejercicio De Desarrollo Está En Que Comprendamos Que La Instancia Rectora Siempre Va A Ser Instancia Rectora No Le Queremos Quitar Ese Rol Y Que Más Respetamos Que No Les Queremos Quitar El Puesto A Ningún Burócrata Pero Que Si Requerimos Que La Eficiencia De Los En Los Territorios Para Que Van A Mantener Doble Oficina Si A La Descentralización También Implica Reducción De La Burocracia En El Estado Central Y Eso Significa Reducción De Una Burocracia Central Que Está En Los Territorios Entonces Ya No Nos Pongan Doble Oficina Simplifiquen Los Trámites Y Los Productos Es Es decir Los Gobiernos Provinciales Tienen Ya Una Línea Base Productiva Ambiental De Gestión De Todo Pídanle A Un Gobierno Provincial Yo Creo Que Con Contadas De Excepciones Le Puedo Decir Un Gobierno Provincial No Tengo Pero Todos Tienen Esa Información Tiene Que Llenar Las Matrices Del Nivel Central Y Como No Lo Hacen Ellos No La Aceptan No Lo Ven Como Oficial Entonces Otro De Los Elementos Que Del Ejercicio Macro De Multinivel De Multicompetencias De Multifuncionalidad Está En Respetarnos En Crear Condiciones Favorables De Confianza En Elevar Capacidades Técnicas Fundamentar La Decentralización En Decisiones Propias Pero En Decisiones Que Aceleren El Proceso De 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 Y Ante Todo Que Los Gobiernos Seccionales También Pensemos Que Si Somos Gobierno Que Ser Gobierno Implica Ejercer Una Decisión Fundamental Sobre El Territorio Soberanamente Con Los Cinco Sentidos Que No Tenemos Dependencia Que No Le Estamos Pidiendo Regalos Al Nivel Central Que No Le Estamos Diciendo No Sea Malito Cuando Nos Toca La Asignación Por Dios Pasará La Transferencia Y Creo Que Ese Es El Reto Fundamental Gracias Ahora En Este Debate Siempre Has Reflexionado Sobre La Anulación Muchas Veces De Un Nivel Meso De Un Nivel Regional Es decir La Desenralización Operada Sobre Todo Entre El Gobierno Central Y Los Gobiernos Locales O Municipales En El Caso Boliviano Que Que Se Puede Decir Sobre Ese Vacío Digamos Bueno En El Caso Boliviano Es Algo Bastante Parecido Los Gobiernos Autónomos Departamentales Solo Tienen Autonomía Desde El Año 2009 Como Autonomía Como Tal Empezó Con Una Especie De Que Se Llamaba Descentralización Administrativa Pero Principalmente Era Una Desconcentración Porque Solamente Eran Representaciones Del Nivel Nacional En Los Distintos Departamentos A Traves De Prefectos Elegidos Por El Presidente En Ese Entonces Es En El 2005 A Raíz Que Empieza Un Proceso En El Cuál Se Solicita Que Las Personas Empiecen A Elegir A Sus Autoridades Y De Allí Implementar Un Proceso De Autonomía En 2005 Se Eligen Por Primera Vez Prefectos De Forma Directa En 2008 Se Dan Una serie De Movimientos Principalmente De Lo Dependiendo La Población Los Aprobó Obviamente Esos No Entraron En Vigencia En Ese Entonces Pero El Nivel Meso En La Actualidad Mía El Principal Reto Que Tienen Los Gobiernos Autónomos Departamentales Porque Su Fin Es El Desarrollo Productivo En General Tal cual Establece Nuestra Constitución Es Generar Mayor Cantidad De Recursos Hoy Son Altamente Dependientes De Las Transferencias Que Autónomos Departamentales Tienen Menos Cantidad De Recursos Que Varios De Sus Gobiernos Autónomos Municipales Dentro De Su Territorio Un Caso Claro Es El Caso De La Gobernación De Santa Cruz Que Bueno No Es Que No Tiene Recursos Si Tiene Pero El Gobierno Municipal De Santa Cruz De La Sierra Que Es El Municipio Que Es Capital De Departamento Tiene Por Lo Menos De Financiamiento Que Se Tiene En La Actualidad Pero Principalmente De Generación De Nuevas Fuentes Es decir En La Actualidad Existe Dependencia De Estas Transferencias Pero Tampoco Se Hace Mucho Por Obtener Recursos Propios Y Ese Es El Principal Reto Gracias Quizás Si Alexandra Nos Quiere Complementar Algo Sobre Lo Que Significado La Regionalización Dentro De Estos Problemas De Transferencias A nivel En términos De Multinivel De Territorio Bueno Específicamente Desde La Constitución Del Año 2008 El Sistema De Descentralización Para Que Funcione Implica Necesariamente Que Este Completo Y Coordinado Los Cinco Niveles De Gobierno Uno De Editoriano Evidentemente Son Las Regiones Y Las Regiones Es Algo Que Un Poco Quedó Como Saludo A La Bandera No Se Han Implementado Se Hablaban De Las Nuevas Regiones Incluso En Montecristi Se Habló De Que Se Iban Allá Delimitar Para Ponerlas En Práctica Pero En Términos Generales Ese Es Otro De Los Problemas Que Tenemos Por Lo Cu Yo Considero Que Uno De Los Desafíos Que Tenemos De Aquí En Adelante Es Justamente El De Repensar Este Nivel Intermedio De Gobierno Porque Lo Que Ocasionó Eso A Los Consejos Provinciales Específicamente Fue Un Debilitamiento Político Por La Menaza De La Introducción De Estas Regiones Que En La Práctica Tampoco Se Llevaron Adelante Eso De Alguna Manera También Mermó Los Recursos Fiscales A Los Gobiernos Provinciales En La Medida En Que Se Tenía Que Implementar Los Gobiernos Regionales Como Un Nivel De Coordinación Entre Entre El Conveniencia O No Luego De Estos Diez Años De Que Está Plasmado En la Constitución De Que Deben O No Existir Las Regiones Y Encontrar Realmente Una Figura Porque También Creo Que Uno Tiene Que Ser Claro Que En el Proceso anterior Es decir En los Primeros 16 Años También Se Evidenció Una Debilidad En Los Gobiernos Provinciales Justamente Por Esa Falta De Voluntad Política Entonces Creo Que Es Momento De Hacer Este Replanteamiento Y Repensar Como Uno De Los Grandes Desafíos Que Tenemos En La Actualidad Si Realmente Se Pueden Llevar A La Práctica Y Redefinir Qué Es El Nivel Intermedio Cuál Es Su Rol Y Cuáles Son Los A pesar De Que Están Las Competencias Atadas Ya Establecidas Realmente Qué Está Pasando Con Este Nivel Regional Conviene O No Conviene Ese Es Un Desafíso Que Se Va A Complementar De Alguna Manera Lo Que Tú Planteas Con Lo Que En El Siguiente Panel Vamos A Reflexionar Sobre La Descentralización Fiscal Bueno Damos Las Gracias A Los Tres Panelistas Por Sus Importantes Aportes Luego Los Volveremos A Tener Acá Para El Cierre Final Pasamos En ese Sentido Al Segundo Eje Que Es El Eje Fiscal Y El De La El Rol De La Cooperación Internacional En El Proceso De Descentralización Para Eso Les Pido Por Favor Pasar Adelante A Sus Asientos E Invito A Los Panelistas María Dolores Almeida Carlos Casas Bárbara Hes Y Gustavo Endara Por Favor María Dolores María Dolores Almeida Es Economista Graduada En La Universidad Nacional De Tucumán Argentina Tiene Posgrados En Economía Con Éfasis En Descentralización Temas De Presupuesto Cuenta Ya Con Veinte Años De Experiencia En Finanzas Públicas Y Ha Ocupado Algunos Cargos Públicos Y También Actividades De Consultoría Participando Por Ejemplo En La Elaboración De Formulación De Las Normas Jurídicas Del COTAD En Ecuador Carlos Casas A Quien Ya Escuchamos En Una Intervención Anterior Es Profesor Del Departamento Académico Y Director Del Centro De Estudios Sobre Minería Y Sostenibilidad De Políticas Públicas Y Reforma Del Estado Ha Ocupado También Algunos Cargos Públicos Incluido El Vice Ministro De Economía Donde Trabajó Precisamente Los Temas De Descentralización Y Finanzas Públicas La Señora Bárbara Gess Tiene Un Magister En Antropología En la Universidad De Colonia Ha Trabajado Ya Por Más De Treinta Años En El Área De La Cooperación Internacional E Investigación Y Docencia Y Cuenta Con Una Amplia Experiencia Dentro De La Cooperación Técnica Alemana Como Directora Residente En Países Como El Salvador Colombia Y A Nivel Regional En América Y Finalmente Gustavo Endara Es el Coordinador De Proyectos Del FES Ildis En Ecuador Donde Se Encarga De Temas De Economía Justa Y Diálogo Democrático Conjuntamente Con Otras Organizaciones Ha Impulsado Una Plataforma Por El Hábitat Y El Derecho A La Ciudad Decía Vamos A Dar Paso A Un Debate Sobre Lo Que Ha Significado La Descentralización Fiscal Una De Las Medida La Generación De Capacity De Competencias Mediante Autonomía Política Ha Estado Acompañada De La Asignación De Recursos Por Una Parte Desde El Estado Central Hacia Las Instancias Subnacionales Pero Por Otra La Capacidad Que Han Tenido Los Gobiernos Locales Para Generar Recursos Propios En Esa Medida Vamos A Tener Unas Tres Preguntas Alrededor De Lo Que Significa Esta Descentralización Fiscal Para Luego Complementarlas Con El Apoyo Que Ha Tenido El Proceso Desde La Cooperación Internacional Entonces Empezamos Con Una Pregunta A María Dolores En Términos De En Qué Medida Consideramos Que Las Competencias Descentralizadas A Partir Del 2011 En El Caso Ecuatoriano Fueron Transferidas Con Los Recursos Necesarios Bueno Buenas Noches Con Todas Y Con Todos Realmente Es Un Placer Poder Compartir Parte De La Historia Que Hemos Vivido Muchos De Los Que Estamos Aquí Desde Diferentes Roles Y Sillas En Los Que Hemos Podido Participar Desde Ser Part De De Asistencia Técnica Ser Parte De Las Instituciones Tanto A Nivel Local Como A Nivel Nacional Que Hemos Podido Estar En Este Proceso Así Que Lo Que Voy A Presentar Un Poco Va A Ser Ese Resumen De Lo Que Pudimos Vivir En El Ámbito De Descentralización Fiscal Como Santiago Ya Lo Mencionó La Descentralización Fiscal Antes Fue Bastante Caótica Yo Diría Que Fue Una Tragedia De Los Comunes En Donde Realmente Lo Que Se Buscaba Era Simplemente Ver Cómo Teníamos Un Pedazo Del Pastel Sin Importar Qué Le Pasaba Al Resto De La Sociedad En Este Sentido Únicamente Antes De La Constitución Y De La Cota Teníamos Tres Leyes Generales Que Eran Fodesec Fondepro Y La La Cercanía Con Algún Congresista O Con Alguno Del Poder Ejecutivo Para Poder Tener Esta Ley No Obstante A Partir De La Aprobación De La Constitución Y De La propia Cotat Esto Se Racionalizó Si Ahí Un Poco Discrepo Con La Parte Que Presentó Santiago Porque El Rato Que Se Hizo La Cotat Si Pusimos Y Tratamos De Vincular Las Transferencias Con Las Competencias A Diferencia De Lo Que Teníamos Antes Que Ya Aquí Lo Presentó Santiago Y Este Es Algo Que Lo Hicimos Con Juan Zapata Amelie Torres Y Yo Pude Participar En Hacer Este Laberinto Fiscal Y Este Solo El Tributario De Este Ahí El Petrolero También Y Con Esto Fue Con Lo Que En su Momento Se Tomó La Decisión De Limpiar Todo Este Tema De Transferencias Actualmente Tenemos Tres Bloques De Transferencias Uno Lo Que Llamamos El Modelo De Equidad Territorial En Donde Se Distribuye El 21% De Los Ingresos Permanentes Y El 10% De No Permanentes Y Este Está Vinculado A Las Competencias Que Tenían Ya Los Gobiernos Autónomos Descentralizados En Todas Las Leyes En La Ley De Régimen Municipal Provincial Etcétera Luego Se Hizo Un Nuevo Bloque De Transferencias Para Las Nuevas Competencias Las Que Se Iban A Transferir En Base Al Plan De 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 Centralización Y Estas Iban A Ser Costeadas A Través De La Comisión De Costeo De Competencias Donde Había Una Participación Del Que Entregaba Las Competencias Y Del Que Recibía Las Competencias Y Finalmente Un Tercer Bloque Vinculado Al Tema De La Extracción De Recursos No Renovables Como Era La Ley 010 La Ley 47 Que Quedaron A Nivel Constitucional Más Todo Lo Que Pudiera Venir En Leyes Como La De la Minería Simplemente Para Poder Graficar Aquí Podemos Ver Lo Que Se Transfirió A Nivel De Competencias De Nuevas Competencias Estas Unos Casos Como Los De Cooperación Internacional Sin Recursos Pero En Otros Casos Como En El Tema De Riego Como En El Tema De Tránsito Y Transporte Se Transfirieron Con Costeo De Competencias En Base A Gastos Históricos Eso Sí Más Potestades Tributarias Como El Caso De Algunos Cobros De Tazas Y Tarifas Para No Tomar Mucho Tiempo Simplemente A Nivel De Cifras Podemos Ver Que Antes En El 2000 Teníamos Menos Del 1.9 Por Ciento Del PIB En Transferencias Llegando A Un Punto Más Alto En El Año 2011 2013 Con 3.6 Y Obviamente A Raíz De La Caída De Los Precios Del Petróleo Ha Bajado El Porcentaje De Transferencias La Barra Azul Es Hacia Municipios Y La Barra Roja Hacia Provincias Y Finalmente Nada Más Que Para Dramatizar Un Poco Más Cuando Hicimos El Sistema De Competencias Buscamos Que Estas Sean Estables Y Predecibles Y Por Eso Se Hizo En Base Al Valor Inicial Que Se Mandaba En La Proforma Presupuestaria La Línea Azul Que Pueden Ver Ahí Es La Caída Del Precio Del Barril Del Petróleo La Gris Es La Caída De Los Ingresos Petroleros La Amarilla Que Es La Primera Que Ven Creciendo Son Los Ingresos Tributarios Y Ahí Se Pueden Ver Muchos De Los De Las Reformas Tributarias Que Hemos Tenido Y La Línea Tomate Final O Roja Al Final Que Se Ve Casi Como Una Línea Recta Son Las Transferencias A Los Gobiernos Subnacionales En Caso Peruano Ya Nos Lo Comentaste En Cierta Medida ¿Cómo Consideras Estas Transferencias Suficientes Frente A Las Competencias Asignadas? Bueno Creo Que Definitivamente No Uno De Los Principios Del Proceso De Centralización Fue El Tema De La Neutralidad Fiscal Es decir Que Si Un Gobierno Dejaba De Ejercer Una Competencia Debía Transferir Todos Los Recursos Personal Mobiliario Etc. Los Gobiernos Subnacionales Para Evitar Que Hay Problemas Fiscales Sin embargo Eso No ocurrió Lo Que Vimos Es Que Para Hacer Ese Adecuado Ese Adecuado Traspaso De Transferencias Debía Hacerse Un Proceso De Costeo Es Es Cuánto Cuesta Dar En El Territorio Teniendo En Cuenta La Heterogeneidad De Terminado Servicio Público Se Empezó A Hacer Eso Pero Al Final Por Decisiones Políticas No Se Continuó Con El Ejercicio Esto A Que Llevó Llevó A Que Y Bueno Y Un Tema Aparte Era Que Había Cierta Gradualidad Porque El Esquema De Centralizador Implicaba Que Primero Se Transferían Programas Y Proyectos Que Estaban Siendo Manejados Por El Gobierno Central Por Entidades Nacionales Pero Que Se Hacían A Nivel Territorial Y De Pasar Al Final A Salud Y Educación Porque Eran Las Más Complejas Sin Embargo Los Distintos Gobiernos Desde 2002 Para Adelante Fueron Cambiando Esta Secuencia Y Al Final 2006 Se Decidió Transferir Todo Entonces El Objetivo No Se Convirtió En Te Paso La Transferencia Con Los Recursos Necesarios Te Paso Por La Competencia Con Recursos Necesarios Sino Simplemente La Meta Fue Si Contamos Las Competencias Que Están Incluidas En La Ley Orgánica De Municipalidades Y De Gobiernos Regionales Creo Que En Un Caso Eran Cuatro Mil Y Tantas Y En Otro Tres Mil Y Tantas El Objetivo Se Convirtió En Estamos En 70% En 80% En 90% De Las Competencias De Las Necesidades De Gasto Pero No Se Hablaba Nada Del Ingreso Y En Los Ministerios Que Hacían Habían Dos Formas De Hacerlo Primera Era Oye Mira Esa Competencia Que Está En La Legislación Nunca La Hemos Ejercido Está En La Ley Pero Nunca Hemos Tenido Los Recursos Para Hacerlo Bueno Ahora Se Las Transferimos Y El Presupuesto Bueno Nunca Hemos Asignado Presupuesto A Eso Entonces Sabes Que Arréglatelas Tú Como Competencia De Planificación De Riego Si mal No Recuerdo A nivel Ministerio De Agricultura Contaba Con Ocho Personas La Oficina Y Resulta Que Había Que Descentralizar A 26 Gobiernos Regionales Y Eso Significaba Tener Por Lo Menos Una Person En Cada Sitio Con Lo Lo Que Ha Ocurrido Generalmente Es Transferir Lo Que Uno O No Se Estaba Ejerciendo Y Te Transfiero La Competencia Sin Los Recursos Porque Nunca Hubo Asignado Para Eso O De Lo Contrario Te Asigno Lo Que Históricamente He Venido Ejecutando Sin Importarme Si Era Necesario Era Suficiente Ni Nada Por El Estilo Si no Mira Esto Es Lo Que Hay Te Lo Transfiero Pero Al Final Eso Terminaba Generando También Ciertos Problemas ¿Por Qué? Porque Por Temas Del Servicio Civil Peruano Digamos Si Se Está Decentralizando Una Competencia Los Funcionarios Supuestamente Deberían Ir A Los Territorios Pero En La Legislación Laboral Pública Peruana Se Dice Que No Se Puede Hacer Eso Sin La Aprobación Del Funcionario Con Lo Cuál El Funcionario Seguía En Lima Y Se Creaba La Competencia Se Transfería Recurso Se Transfería Recurso Al Gobierno Subnacional Pero Que Ocurría A Nivel Del Ministerio Seguía Bien Una Necesidad Por Financiar Esa Plaza Porque Ese Funcionario No Se Le Podía Despedir Entonces Ese Ha sido Un Proceso Más O Menos Desordenado Que Hemos Tenido Muchas Gracias Y Ahora En Qué Medida María Dolores La Contraparte Local Ha Generado Capacidades Para Digamos Valer La Redundancia Generar Recursos Propios Y Administrar Aquellos Es sumamente Importante Decir Que Cuando Hicimos Descentralización Fiscal También Se Entregaron Potestades Tributarias Pero Yo Si Digo Que Esto Es Uno De Los Temas Que Quedaron Pendientes Porque Básicamente En la Cotaz Lo Que Se Hizo Fue Un Copy Paste De Lo Que Decía La Ley De Régimen Municipal En La Parte Tributaria Si Había Una Propuesta Se Trabajó En Una Propuesta De Reforma Propuesta Pero Por Economía Política Es decir No Hubo La Viabilidad Y La Voluntad Política De Asumirlo Quedó Exactamente El mismo Caos Que Siempre Existió En La Parte Tributaria En La Parte Provincial Igual Quedó Debiéndose Las Provincias No Tienen Potestades Tributarias Reales Para Poder Decir Que Puedan Hacer Esfuerzo Fiscal Si Y Lo Mismo Sucede Con Las Juntas Parroquiales Obviamente La Importancia De Los Ingresos Propios Versus Las Transferencias Al Igual Que En Bolivia Al Igual Que En Perú Es Relativamente Baja Y Esto Lo Podemos Ver En El Nivel De Dependencia Que Tienen Los Municipios Que En Promedio Están Bordeando El 87 Por C Pero Igual Si Quitamos Quito Guayaquil Cuenca Resulta Que Estamos Sobre El Noventa Y Pico Por Ciento De Dependencia 99% Inclusive En Algunos Municipios Si Y En Provincias El Promedio Es 96% Pero Este Gráfico Si Quiero Recalcarlo Y Perdón Que Hable Con Cifras Porque A mí Me Encantan Las Cifras Pero Es Sumamente Interesante Ver Cómo En La Línea Roja Ustedes Pueden Ver El Tema De Propios Y ¿Qué Podemos Ver? Una Correlación Negativa Es decir A medida Que Han Aumentado Las Transferencias A Los Gobiernos Subnacionales Se Ha Fomentado La Baja Del Esfuerzo Fiscal Es Es Más Fácil Que Me Llegue El Dinero A Tener El Costo Político De Recaudar Más Fíjense En El Último Año 2015 Cuando Caen Las Transferencias Cuando Hay Atrasos En Las Transferencias Vean Cómo Crece El Esfuerzo Fiscal Porque Obviamente Empiezan A Sentir La Necesidad Debido A Los Graves Atrasos Que Hubo Desde El Gobierno Central Entonces Este Es Uno De Los Temas Y De Los Retos Que También Quedarían A Futuro En La Parte De Rebutación Muchas Gracias Y Para El caso Peruano ¿Cómo Se Explicaría O Se Entendería Digamos Esta Relación Que Nos Planteaba María Dolores De Una Mayor Transferencia Del Estado Menores Capacidades De Generación De Recursos Propios Bueno En El caso Peruano Si Ha sido Un Poco Distinto Claro Si Uno Ve La Proporción Los Ingresos Propios Se Reducido Pero En Términos Reales Se Han Duplicado El Tema Es Que Se Han Incrementado Tanto Las Transferencias Intergubernamentales Y En Esto Creo Que Si Ha Tenido En Las Grandes Ciudades El Hecho De Crear Servicios De Administración Tributaria Entes Autónomos Y Que Funcionan Con Especie De Incentivos En Donde Los Funcionarios Reciben Ciertos Bonos Y Que Inquimentan La Recaudación Creo Que Ha Funcionado En Algunas Ciudades No En Todas Ahora También Acá Hay Que Reconocer Que El Gobierno Central Desde El Año 2009 Ha Creado Lo Que Se Denomina Un Plan De Incentivos Municipales ¿Qué Significa Esto? Son Transferencias Condicionadas Pero Al Logro De Ciertos Objetivos Entonces Para Las Municipalidades Grandes De Las Principales Ciudades O Los Distritos De Las Principales Ciudades Como Metas Se Les Ha Puesto Incrementar La Recaudación Es Si Aumenta La Recaudación En 5% Un Año Y Hasta En 10% De Se Les Puesto Metas Recibe Recursos Adicionales Del Tesoro Entonces Ha Habido Un Incentivo Que Eso Ha Permitido Que Se Incremente Pero Aún Así La Brecha Se Estima Que La Evasión Del Impuesto Predial En El Perú Puede Llegar Al 40 50 Por Entonces Pero A pesar De Eso Se Está Incrementando Y Un Punto Funciona Valores Históricos Que Se Manipulan Por Criterios Políticos Entonces Lo Que Yo Pago Por Mi Casa Por El Impuesto Predial Resulta Ser La Base Tributaria Es Un Quinto De Lo Que Es El Valor De Mercado Con Lo Lo Cuarto Las Municipalidades También Están Perdiendo Recursos Por Allí Pero Claro Si Se Quiere Incrementar El Valor De La base Tributaria Y Es Que A Nivel Urbano Se Abusa Mucho De La Amnistía ¿Qué Significa La Amnistía? Yo No Pago Y Hecho El Ejercicio Un Año No Pagué El Impuesto A Municipalidad Durante Un Año Pasó El Año Me Llegaran Las Notificaciones Y Las Guardaba Y Llegó Al Año Al Año Y Medio Me Llegó La Notificación Puedes Pagar Todo Junto Con Descuento No Te Cobramos Ni Los Intereses Y Por Pagar Todo Pagas El 80% Le Contesto A Mi Madre Y Mi Madre Estaba Que Chao Porque Ella Es La Contribuyente Responsable Y Yo Para Ver El Ejercicio Resulta Que Terminé Ganando Desde El Punto De Financiero No Hay Un Incentivo A Pagar Los Impuestos De Las Municipalidades Ahora En El Panel Anterior Se Enfatizó Que La Descentralización Política Administrativa No Necesariamente Estuvo Articulada En Términos Multinivel ¿Qué Ha Sucedido En El Caso Peruano En Términos Del Gasto Y De La Generación De Recursos Y Asignación Desde El Estado En Términos Económicos A Ver En El Sistema De Transferencias Tenemos Tres Grandes Rubros Como Mencioné El Cano Que Impuesto El IVA Que Se Paga En Perú Pero Hay Buena Parte Que Son Los Llamados Recursos Ordinarios Es Lo Que El Gobierno Central Discrecionalmente Asigna A Los Distintos Departamentos O Distintos Territorios Y Allí Si No Hay Una Regla Clara Porque Uno Esperaría Que Los Desequilibrios Generados Por Las Transferencias Que Ya Tienen Una Ley Fueran Compensadas Por El Nivel Nacional Eso Busca Pero En Muchos Casos No Ha Acurrido Eso Un Ejemplo El Departamento De Cajamarca Donde Ha habido Bastante Conflictividad Por La Minería Recibe Un montón De Dinero Por La Minería Por El Cano Pero A Su vez Por El De General Conflictividad Ha Generado Que El Gobierno Central Asigne Mucho Más Dinero Y Al Final Los Resultados Sociales Son No Voy A Ponerles Ya La Presentación Tenía Todavía Más Datos En El Lado Del Gasto Pero Básicamente Lo Que Uno Puede Ver En El Lado Del Gasto Es Que Ha habido Un Incremento Del Gasto En Inversión Porque Obviamente Las Transferencias Estaban Condicionadas A Que El 70% Vaya Inversión Y El 30% A Gasto Corriente Pero Desgraciadamente Ha habido También Contabilidad Creativa Entonces Si Uno Coge Simplemente Como Grandes Grupos De Gasto Podemos Ver Que Si Están Cumpliendo Pero Si Ya Empiezas A Desglosar Con Gastos De Personal Para Inversión Resulta Que Esto No Es Tan Claro Entonces Ahí Hay Un Reto Muy Fuerte Para Trabajar En Que Es Calidad De Gasto Y Cómo Está Realmente La Provisión De Esos Bienes Y servicios En Anticíclico Hicimos Un Modelo Recién Que Presentamos En Santiago De Compostela Y No Me Voy A Entrar En Detalle Técnico De Balance Estructural Pero Calculamos Si El Gasto A Nivel Subnacional También Fue Procíclico O Anticíclico Es decir Si El Haberle Blindado Del Ciclo Económico Si Realmente En El Nivel Subnacional Se Dio Lo Mismo Y Resultó Resultó Que Al Haberlo Diseñado Así Presionamos Tanto A La Caja Del Gobierno Central Que Terminó Cayendo Entre Otras La Deuda Flotante Es decir La Deuda Proveedores Incluyendo A Los Mismos Gobiernos Subnacionales Que Terminaron Haciendo Lo Mismo Endeudándose Más Financiándose A Través De Endeudamiento Y Por Otro Lado Financiándose A Través De De Deuda Flotante Con Lo Cuál Tuvimos Un Gasto A Nivel Subnacional También Procíclico Es decir Empeoramos Aún Más La Situación Económica Del País Situación Situación Gracias por ver el video.